Al alrededor de unas siete personas en lo que va de la temporada lluviosa han muerto por descarga eléctrica de rayos en el país, señaló investigador de clima y ambiente. El caso más reciente es el de Paulina Chavarría, una mujer a quien la descarga eléctrica de un rayo le quitó la vida de manera inmediata a la tarde de este pasado jueves, cuando se encontraba hablando por su celular. Dicho incidente se dio en una comarca de El Tortuguero. Ayer, siempre en la región Caribe Sur, llevaríamos un conteo de siete personas afectadas por rayos y siempre hemos dicho que entre ocho y diez anualmente es la media histórica de los últimos ocho años que hemos registrado incidentes de este tipo. La señora de ayer, la señora de ayer hablando por teléfono. El niño del fin de semana pasado jugando afuera durante la lluvia y otras personas pues faenando y haciendo labor, trabajo pues. ¿Tienen diversas características? El patrón que los expone, el patrón que te expone, la actividad tiene un patrón o estás usando tecnología pues, aparatos tecnológicos o estás expuesto al intemperie o andas haciendo actividad física, en este caso el niño estaba jugando. Entonces, hay un patrón y siempre se les está diciendo, hombre, vemos la tormenta eléctrica, tratemos de resguardarnos, impidamos cualquier actividad física que estemos realizando, sea jugando, sea trabajando, sea haciendo trabajo domiciliar. La señora que fue afectada en el Caribe Norte estaba lavando en el río también. Entonces, es un patrón de comportamiento que lamentablemente pues todavía no estamos acatando los mensajes y las situaciones. García indicó que la situación de las tormentas eléctricas se van a continuar, por lo que debe haber más cuidado para evitar ser alcanzados por rayo. Es una característica particular de este fenómeno que está cargando de energía eléctrica las nubes. Incluso algunas nubes no están dejando lluvia, pero sí están cargando tormenta eléctrica. Entonces, insistir nuevamente que pueda ser que no esté lloviendo y haya tormenta eléctrica. Hay que tener mucho cuidado en ese sentido también. Y otra característica muy particular de este invierno, muchos días consecutivos sin lluvia y cuando vienen esas lluvias vienen con esas características violentas de tormenta eléctrica, ventolera como la que ocurrió el tornado que ocurrió aquí en Monseñor Lescano, que dicho sea de paso el 18 de septiembre del año 2020. También en esa misma zona hubo reportes de tornado, solo que en aquel año estábamos influenciados por el fenómeno de la niña, no del niño. Noticias 12, Darlene Tellez.